nos encontramos acá en la parroquia 4 de diciembre en yo diría así que la parte más sabrosa de todos los sábados que tiene este segmento revienta las ventas y nos encontramos aquí en la carretta de nuestro amigo iván alcibar más conocido como la figura bueno la figura es el nombre de la carretta ahora cimiento usted está siguiendo por allí cuéntenos que lo que usted ofrece a los clientes de mi estimado hola buenos días y claro lo que es encebollado ceviche de pinchagua guatitas y guatitas mixtas todo al desgusto del cliente exactamente la atención suya claro exactamente mi atención personalmente yo les atiendo a los clientes para que ellos estén tranquilos contentos seguros de lo que se están sirviendo mi amigo usted nos decía también que vende el encebollado de pinchagua el ceviche de pinchagua es la especialidad de lo principal en este en este en esta venta si la gente les agrada les gusta porque realmente te digo así me dejan el plato vacío y eso es lo que a mí me gusta es lo principal miren por acá como están desde lo más pequeño saboreando por acá miren la clientela como han venido por acá buenos días buen provecho buen provecho que tal es lo que se están saboreando a los niños también le gusta le gusta lo que está comiendo también por acá también miren por acá a nuestra izquierda rapidito también hay más personas que están sabiendo buen provecho señores por allá disfrutando de lo rico que vende acá la figura a la figura entonces vamos a servir por aquí un encebollado maría los ángeles desde la vuelta rapidito para que aquí a ver vamos más rápido más rápido acá el amigo base haya es una guatita guatita que sea también mixta claro también se hace guata mixta puede ser con pescado puede ser con costilla con pollo al gusto del cliente muy bien entonces ahí estamos con ustedes miren qué delicioso es ver y probar todo esta ricura sí señor qué chévere entonces bueno ahora sí venga visiten están en la parroquia 4 de diciembre a pocos pasos de la escuela 5 de junio hoy agonal a la entrada del colegio municipal 4 de diciembre también bueno más conocido anteriormente como el jugo cruz ahí entonces está ubicado para que ustedes puedan venir disfrutar en esta y todas las mañanas